¿Y si hacemos un TikTok? ¡Ay, no! ¡Sí! Yo quiero menear un poquito hoy ¿Cuál? Ah, pero este viene grito ¡Ay! ¡Ay, yo quiero comer! ¡Ay, yo quiero comer! ¡Puta! 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 ¡No se palen! ¿Cómo le haces ir bailando? ¡Ay, pura puta cantina pareces! ¡Uy! ¡Cómo! ¡Puta! ¡Ay, puta! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Amigas! ¡Miren! ¡Qué papasote! ¡Qué arculito! ¡Mirale esa barba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es de combate! ¡Ay! ¡Talí como a mí me gusta! ¡Aca a pedir el número! ¡Ya le chupo el culo! ¡Uy! ¡Mirale ese pelocerote! ¡Es que es tal como a mí me gusta! ¡Anda! 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 ¡No se lea el número! ¡Anda! ¡Mira qué nave en la que se cae! ¡Puta! ¡Puta! ¡Anda! ¡Puta! ¡Anda! ¡Ay! ¡Mira qué! ¡Qué puta! ¡Qué golpe mami! ¡Qué rico! ¿Se ve conmigo? ¡Pasemos un hijo papi! ¡Agárreme! ¡Agárreme! ¡Ahorita lo vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Esta ahí no! ¡Mira! ¡Puro a Brian le gusta! ¡Mira! ¡Ay! ¡No! ¡Puta y barata! ¡Mira! ¡Bien puta! ¡De pleno la va a tener bien grande! ¡De pleno la va a tener bien grande! ¡De pleno la va a tener bien grandota y menuda! ¡Ay no! ¡Me decepcionaste! ¡Puta! ¡Puta vamos a la mierda! ¡Esta es barata! ¡Vamos! ¡Gracias!